Y hablando de asuntos electorales, quienes también ya están poniéndose en la línea de arranque son los militantes del Partido Revolucionario Institucional. Usted va a decir, ay, todavía el PRI ahí está. Sí, 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 el Partido Revolucionario Institucional el día de ayer dio a conocer que tomó protesta a los integrantes de su comité directivo. Ya sabe que existía el presidente Jonathan Márquez y la secretaria Maricela Velázquez, pero no tenían a más integrantes. El día de ayer ya se da a conocer que se integra toda la plantilla de este comité directivo estatal del tricolor. Le doy a conocer los nombres. Aquí los tiene usted. A ver si a alguno le suena conocido. Secretario de Organización Antonio Domínguez Aragón. Secretario de Operación Política Víctor Hugo Manso Godínez. Este sí, este sí le suena. Secretario de Acción Electoral Otilio César Rivera Navarro también. Él ya fue dirigente del PRI. Secretario de Finanzas y Administración Salvador Aguilar Rea. Secretaria de Gestión Social Mirna Benítez Sánchez y en la Secretaría Jurídica Carla Parra González. Claro que le suena. Carla Parra fue regidora aquí hace como, no sé, como 30 años. No sé, hace mucho tiempo. Carla Parra fue regidora aquí. Ahora está en esta cartera en el Revolucionario Institucional. Siguen los nombres, pero esos son los principales. Ya se prepara el PRI para lo que se viene para la contienda electoral.